Hola chicos, soy LadyBros y esto es YouGames.tv, el portal para verdaderos gamers. Chicos, hoy un día más vamos a estar jugando a Counter-Strike Global Offensive 4. Ese juego del que tanto me queda por aprender, pero el que lo estoy intentando hacer poco a poco, por supuesto. Ya sabéis chicos que estoy en Twitter con el hashtag Qtubers y además en mi usuario privado me podéis inscribir siempre con el arroba broslady. Así que nada chicos, ya nos queda poquito de Counter-Strike. He de deciros una pena porque es un juego que me ha encantado siempre, pero tenemos que seguir perfeccionando y seguir mejorando como gamer. Es importante. Así que voy a buscar una partidita, a ver qué me da el juego. Aquí estamos y bueno, pues vamos a ver qué tal, qué nos depara hoy el juego. Pero bueno, estamos yendo hacia el mapa Office. Ya sabéis que hay algunas veces que el juego se equivoca y nos dice que nos da un mapa y luego es otro, ¿verdad? No suele pasar, no suele pasar. Así que... Vamos a ir para allá. Vamos a salirnos porque no quiero tener una partida de 4 minutos. Y vamos a buscar una partida nueva. Vamos a ver si ahora nos da otra. Quiero utilizar esta música. A ver qué tal. Tengo habilitada la TEC 9. Que me temo que es del equipamiento terror. Vamos a probarlo ahora. Creo que es una pistola, aunque igual me tenéis que corregir si me equivoco. Pero me parece que sí. Así que vamos a ver ahora qué tal se nos da. Bueno, 7 minutos es suficiente. He cogido antiterro otra vez sin darme cuenta. Creo que había un tío por aquí. Le he dejado ahí un poco seco al pobre hombre. No me quiero aproximar a las ventanas. No es una cosa que me haga especial ilusión. Aquí tengo al compi. Hemos dado un gran salto ahí en plan... ¡Woohoo! Estamos aquí. Habéis visto que los pasos sobre la madera suenan bastante. Fuera. Vamos a recargar un poquito. Aunque nos quedan balas. La verdad. Soy muy fan de este mapa. Me parece que tiene unos gráficos alucinantes. Había visto otro enemigo. En el terreno. Y me ha pasado que no he apuntado directamente a ninguno de los dos. Y pues, en fin. Cosas que pasan. Bueno, ya sabéis que mi litia también ofrece esta parte del mapa que es subterránea. He de reconocer que particularmente me puede dar un poco de cague. Dios mío. Tiene un AWP camuflaje... Me ha parecido leer serpentino o algo así, ¿no? Seco. Bueno, chicos. Intentamos ir mejorando siempre. En Counter Strike. Global Offensive. Cuatro. Bueno, aquí hay gente dando caña. Seguramente haya muchos en el tejado. Es una parte muy concurrida. Siempre. Desde luego. Vamos hacia abajo. La mayor parte de la caña se concentra afuera. Como en muchos mapas ocurre. Hay otros como Office que, ya sabéis, toda la trama... Otra más... Lástima no haberle visto. Tiene un AWP. Boom. Boom. Los pasos sobre la madera os tengo que decir que se oyen mogollón. Ahí tengo a mi compañero recargando. ¡Sí! ¡Dios! Como se oyen los tiros sobre la madera también, ¿eh? ¡Sí! Me ha faltado ahí la buena maniobra. Cosas como son. No pasa nada. Bueno, seguimos. Siempre atentos. Yo tenía que sacar mis varetas dobles. Y no iba a ser de una gran escena, ¿no? Iba a ser muerte asegurada más bien. Bueno, desde aquí no veo gran cosa. Así que he decidido bajarme. A ver si veo algo interesante. Ay, qué pena. Bueno, tiene un arma preciosa, ¿eh? Color fucsiazo, hay que decirlo. Bueno, intentamos practicar esos headshots. Que tanto nos pueden... Ay, me he quedado sin balas. Bueno. Sabéis que hay que estar muy atentos de esto. Y sobre todo, saber cuándo recargar. No es fácil en Counter Strike coger un momento de paz para recargar. Hay veces que firmarías por no tener que pasar por ese momento. Joder, ese tío estaba completamente camuflado ahí encima. Llevaba una máscara de lo más feo que he visto nunca. Bueno, la verdad es que voy bastante lento. No sé qué me pasa. ¿Me pesa la tripa o qué? Dios, si no me ha matado y yo no le he matado tampoco. No sé qué pasa. Y luego tengo otro tío aquí camuflado. En fin, esto es... Ya sabéis, lo de siempre. No hay ni una zona de calma, ni un momento de calma en este juego, ¿verdad? Bueno, había ahí un piratilla. Barra terror. Mírale. Ay, Dios, ese tío es bueno. Y ese escondítelo es aún más, ¿eh? ¿Veis esto es lo que pasa? También puedes aprender de ellos, ¿no? De tus enemigos. Desde luego que sí. Se puede aprender de ellos. Y ver cuáles son sus escondites. Maestros. Y aprender cosas de los mapas, por supuesto, siempre es importante. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, lo hemos hecho bastante mal. No hemos llegado a los 100 puntos. Nos hemos incorporado a una partida de 7 minutos, pero hemos aprendido un mogollón de cosas. Sobre todo, eh... Mira, además me han dado caja de bombas de operación para mí. Only for me. Por eso vamos a hacer una cosa importante, ¿vale? Nos vamos a ir a inventario, donde me dice un objeto nuevo. Él, yo lo acepto, desde luego, como todos los regalos que me han dado, yo lo acepto. Tengo cajas, caja de armas, todo es fantástico y maravilloso. Gracias a Counter Strike Global Offensive. Bueno, chicos, hemos jugado una partidita cortita, todo hay que decirlo. La verdad es que se ha dado bastante guay. Hemos estado probando escondrijos y escondites del mapa Militia, que es un mapa súper logrado y fantástico. Hemos estado dando caña con nuestra súper fama azulgrana, que obtuve en una batalla. Y, bueno, chicos, voy a seguir practicando como siempre. Ya sabéis que cualquier consejillo es válido a través del hashtag Youtubers, donde podéis siempre escribirme. Y, si queréis algo más particular, pues el arroba proslady también en Twitter, donde estoy ahí respondiendo a todas vuestras cuestiones y, sobre todo, leyendo todos vuestros consejos. ¿De acuerdo? Así que no os olvidéis y, sobre todo, de seguirnos en YouTube, en el canal Youtgames, ¿vale? Así que yo voy a seguir practicando un poquito y nos vamos a ver en el próximo episodio. Os dejo un besito muy, muy grande. Chau, chau. Chau.